El conjunto Senderos del Llano Segunda Etapa está ubicado en Restrepo Meta, un municipio ubicado a tan solo 10 minutos de Villavicencio, capital del Meta, en Colombia. Este proyecto está conformado por 111 casas organizadas en dos etapas. La gente elige este lugar para vivir o para pasar vacaciones por el confort, por el bienestar, por la tranquilidad que ofrece y es un lugar ideal para la familia, para los amigos y también para tener un contacto directo con la naturaleza. Los escenarios deportivos son otra de las fortalezas del conjunto Senderos del Llano Segunda Etapa. A mi espalda está la cancha de baloncesto, pero pronto estará disponible la cancha de tenis en polvo de ladrillo y la cancha de bola y playa. En los alrededores es posible hacer caminatas ecológicas o cabalgatas o un plan muy típico aquí en el Llano, ir en plan de río. El conjunto Senderos del Llano Segunda Etapa tiene dos sedes sociales. En la primera sede social se encuentra una piscina para niños, una piscina para adultos, el jacuzzi, el gimnasio y el salón social. En la segunda sede social, que estará ubicada en la segunda etapa, tendremos una piscina para adultos, una piscina para niños y el barbecue para los eventos sociales. Las casas del conjunto Senderos del Llano Segunda Etapa se caracterizan por su buen gusto y por su diseño. Hay dos tipos de casas. Las casas tipo A, que tienen 134 metros cuadrados y 175 metros cuadrados, tienen un valor de 250 millones y 350 millones. La casa tipo B consta de 200 metros cuadrados y tiene un costo de 368 millones de pesos. Por su tipo, son las casas de mejor precio en todo el sector en la zona de Restrepo-Meta, muy cerca a Villavicencio. Esta es la vía que conduce de Villavicencio a Restrepo-Meta. A sólo 100 metros de la entrada principal de Restrepo, municipio salinero por excelencia de Colombia, se encuentra la entrada principal del conjunto Senderos del Llano Segunda Etapa. No olviden que este conjunto ofrece principalmente bienestar y calidad de vida. visite la casa modelo, la encuentra a 10 minutos de Villavicencio y una vez más a 100 metros del municipio salinero por excelencia. Restrepo-Meta.